Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de acciones no deterministas Bien, en el último vídeo estuvimos viendo que para poder tratar con acciones no deterministas Si no utilizábamos la probabilidad, si solo utilizábamos técnicas de grafos Pues íbamos a utilizar lo que eran las búsquedas I-O o árboles I-O En el que íbamos a tener dos tipos de nodos O en el cual eran nodos deterministas, es decir, que las acciones se suponían que generaban un tipo de acción que generaba otro tipo de estado Es decir, un nuevo estado que era único, no había nada de incertidumbre en él Pero luego teníamos los nodos I en los cuales podían darse diferentes estados Entonces, lo que iba a hacer era un ejemplo para que empezamos a ver los ejemplos Lo que pasa es que muchas veces, si los ejemplos se hacen demasiado rápido y demás o no son tan obvios Pues cuesta explicarlo Entonces, lo que voy a hacer es definir un mundo, ¿vale? Un mundo muy simple para que salgan gráficos relativamente simples Y de esa forma no tengamos que, bueno, pues hacer gráficos que sean demasiado complejos Que no quepan bien en pantalla o que no se vean bien Entonces, vamos a hacer un mundo muy simple Y lo que vamos a hacer es definir ese mundo para que más a ese mundo empezara a hacer, bueno, pues búsquedas de este tipo ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir lo que he llamado mundo simple, ¿vale? Por no cogerme la cabeza con el nombre Y ese mundo simple va a constar de qué? Va a constar de un agente, ¿vale? El agente que nosotros en un momento dado con el que estamos programando, que estamos tratando Y esa agente solamente puede estar en dos posiciones ¿Por qué solamente dos posiciones? En el espacio, bueno, pues por simplificar, ¿de acuerdo? Va a haber solo dos casillas Y el agente puede estar en la casilla de la izquierda o en la casilla de la derecha ¿De acuerdo? Entonces, solamente vamos a poner dos posiciones En el mundo real habrá múltiples posiciones Incluso las posiciones sean continuas Entonces, eso lo complica todo Pero, aquí para simplificar, para que veamos un ejemplo Y podamos entenderlo Vamos a suponer que solamente tiene dos posiciones Solamente hay dos posiciones, ¿de acuerdo? En cada posición puede haber o no puede haber un objeto ¿De acuerdo? Y el objetivo de la agente es recoger todos los objetos En este caso, como solamente tenemos dos posiciones Pues, como mucho, podemos tener dos objetos Uno en cada posición, ¿de acuerdo? Pero puede ser que una posición lo tenga el objeto O puede que no, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la agente es muy simple Es hacer un árbol de búsqueda relativamente simple En el cual, bueno, pues tenemos solamente Puede estar en dos posiciones Y esas posiciones pueden tener un objeto o no Y el objetivo es recoger todos los objetos que hay Si lo hacemos así ¿Vale? Sin más Bueno, pues si las acciones fueran deterministas Pues el árbol era muy sencillo, ¿no? Muchas veces, pues lo decimos Estamos en una posición ¿Hay objeto? Sí, lo cogemos ¿De acuerdo? Nos movemos a la otra posición ¿Vale? ¿Hay objeto? Sí, lo cogemos Se acabó ¿De acuerdo? Es decir, no hay mucho más ¿De acuerdo? Que en este tipo de búsqueda Pero claro Tenemos que meter algo de No determinismo ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos En definitiva, antes de avanzar en eso Simplemente dejar claro que el objetivo Como digo, es recoger todos los objetos Y que las acciones que se pueden ejecutar Pues son izquierda y derecha ¿Vale? Y recoger La izquierda y derecha Para moverse de una casilla a otra ¿Vale? Y recoger para recoger los objetos ¿Cuáles son? Bueno, ¿Cuáles son las acciones que son deterministas Y cuáles no? Pues eso es lo que vamos a ver En la siguiente diapositiva ¿De acuerdo? Bueno, antes de ver las acciones Vamos a ver primero los estados ¿De acuerdo? Que podemos tener En este mundo ¿Vale? El espacio de estados Pues son solamente 8 posibles ¿De acuerdo? Nosotros tenemos Dos posiciones Estas casillas ¿Vale? Pues así decirlo Esta casilla ¿Vale? Esta casilla Serían las dos posiciones Posibles en las que puede estar el agente El agente lo ha simbolizado con esto Es decir, este cuadrado rojo Por así decirlo Con la roja Y el fondo amarillo Espero que se vea bien ¿De acuerdo? Y el objeto a recoger Son estas pelotas Por así decirlo Azules con el fondo verde ¿De acuerdo? Entonces En definitiva Este es el agente El agente en estos estados Está en la parte izquierda ¿De acuerdo? En la casilla izquierda Por así decirlo Y en estas de aquí Está en la casilla derecha Si os dais cuenta ¿No? Y luego tenemos Los diferentes Bueno, pues Cantidades de objetos Que pueden ocurrir En la primera fila Pues tenemos Que las dos casillas Tienen objetos En la segunda fila Tenemos que Solo hay un objeto En la casilla izquierda En la tercera fila Perdón Tenemos que Solo hay un objeto En la parte derecha Y en la última Pues tenemos Los estados objetivos Es decir Ya no hay objetos En ninguna De las casillas ¿De acuerdo? Puede ser que Inicialmente no los hubiera Y entonces Ya tenemos la solución Pero para ello Tenemos que comprobarlo ¿De acuerdo? Y Hay que tener en cuenta Que estas dos O sea El estado siete Y el estado ocho Son los estados objetivos Son los estados Solución ¿De acuerdo? Entonces como digo Estos son los posibles estados Que se pueden dar O sea La gente puede estar A la izquierda o a la derecha Y en cada casilla Puede haber objeto o no Si os dais cuenta Que la gente puede estar A la izquierda o a la derecha Son dos estados posibles Como cada casilla Que son dos casillas Pueden tener Objeto o no Es decir Es binario Pues dos Elevado a dos Son cuatro Por dos posiciones Que puede tener el objeto Pues son ocho ¿De acuerdo? Ocho estados diferentes Que los que vemos aquí ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer Va a ser a construir árboles Y con esos árboles Lo que vamos a hacer Es introducir estas casillas Estos estados ¿Vale? Lo vamos a introducir Dentro de esos árboles Para que quede claro ¿De acuerdo? Entonces como digo Ahora vamos a ver Lo que es Bueno Pues las opciones deterministas Y las que no son deterministas ¿De acuerdo? Bien Una vez determinado El espacio de estados Vamos a definir Lo que es Bueno Dentro de este problema De donde viene el no determinismo Vamos a determinar Vamos a hacer Porque lo establezco así Para que sea simple ¿Vale? Vamos a determinar Que solamente hay una opción Que es no determinista Que es recoger ¿De acuerdo? El hecho de que el agente Vaya a la izquierda O a la derecha Es determinista Es decir Cuando nosotros el agente Está en la casilla izquierda Decimos que vaya a la derecha Va a ir a la derecha Sin ningún problema ¿De acuerdo? O sea No va a pasar eso De que va Y cosas de esas Eso en principio En principio no O sea Es decir Salvo que diga lo contrario Es decir Que a lo mejor Luego más adelante Para algún ejemplo Lo haga así Pero en principio Vamos a determinar Que izquierda y derecha Son acciones deterministas Y cuando se dice Que se ejecuten Se ejecutan Perdón Y llegan al estado Esperado Sin ningún tipo de incertidumbre En cambio A recoger Bueno Pues va a ser no determinista ¿Qué tipo de 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 contingencias Pueden ocurrir ¿Qué tipo de problemas Pueden ocurrir? Bueno Pues vamos a determinar Dos tipos De De Por así decir De incertidumbre De acciones inciertas La primera es Que algunas veces Cuando se recoge un objeto Se cae el que ya se tenía cogido De otra posición Es decir El agente Imaginaros Que en un momento dado Tiene un mecanismo Lo que sea Que recoge el objeto Pero si ya tenía un objeto Por ejemplo Si ya tenía el objeto recogido De la De la De la otra casilla Pues puede pasar Que al intentar coger un objeto Se le caiga el otro ¿No? Entonces de esa forma ¿Qué pasaría? Pues que vale Recoge uno Pero al caerse el otro Es como si estuviéramos En el mismo estado En el que Inicialmente Es como si la acción No se hubiera llevado a cabo ¿De acuerdo? Otras veces Lo que puede pasar Es que cuando se recoge un objeto También se recoge el objeto De la otra posición Bueno Esto me lo inventaste A ser más artificioso Pero bueno Para meter un poquito Más de incertidumbre ¿De acuerdo? Y simplemente lo que hace Es que bueno Pues es un mecanismo Que en un momento dado Coge el objeto Pero resulta que hay veces Que por lo que sea Pues no solamente recoge ese objeto Sino que también recoge el otro Entonces estaría cogiendo Los dos objetos al mismo tiempo ¿De acuerdo? Como digo Esto simplemente es un objeto Es un ejemplo muy simple Para que generar árboles Pues relativamente pequeños Y de esa forma Podamos verlos bien ¿De acuerdo? Entonces Como resumen es eso Simplemente saber Que cuando lo movemos A la izquierda o a la derecha No hay incertidumbre Pero cuando hacemos recoger Puede haber incertidumbre ¿De acuerdo? Puede ser Bueno pues Puede ser que cojamos el objeto Y obtengamos el estado Que todo el mundo esperamos Pero otras veces ¿Vale? Con cierto grado Pues de probabilidad Por así decirlo Hay una posibilidad De que no No se dé Y bueno Pues vaya a otro estado Que dependiendo de esto De esto Pues sea uno u otro ¿De acuerdo? Pues bien Esto es una búsqueda I.O. No completa ¿De acuerdo? Porque al final No le quería hacerlo más grande Para que entrara bien en pantalla Creo que así se ve bien Y realmente lo que buscaba Con este ejemplo Era bueno Pues en el último vídeo Hemos estado viendo Un ejemplo de una búsqueda I.O. ¿De acuerdo? Un árbol I.O. Pero aquí ya lo que he hecho Ha sido particularizarlo Es decir Hacerlo específico Para este mundo Que hemos visto ¿De acuerdo? Aquí realmente Bueno pues Partimos de un nodo Que es este nodo de aquí ¿Vale? Este nodo de aquí En principio Todos los nodos En los cuales En los que se ven Son estados Estados de De los que hemos Del espacio de estado Que hemos estado viendo Pues son nodos O En principio ¿De acuerdo? Y los nodos I Son estos círculos ¿De acuerdo? Estos circulitos de aquí Que tienen el arco debajo ¿De acuerdo? Esos son los nodos I ¿De acuerdo? Este nodo ¿Vale? Es el nodo raíz El nodo inicial ¿Vale? Pues en principio ¿Qué nos está diciendo? Que estamos en el estado 1 Y el estado 1 Era recordar Que el agente Estaba en la casilla izquierda Y que había un objeto En cada casilla Por recoger ¿De acuerdo? Eso es la percepción Que tenemos Recordar que nosotros Estamos aquí En un mundo Totalmente observable ¿Vale? Pero que Tiene acciones No deterministas Eso significa Que el agente No solamente sabe Que aquí hay un objeto Sino que también sabe Que aquí hay otro objeto ¿De acuerdo? Es decir Los objetos Los está viendo Desde ahora inicio Tiene sensores Para percibir Las dos casillas Y ver si tiene O no tiene objetos ¿De acuerdo? El no determinismo Como decíamos Era a la hora de recoger ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Aquí podemos hacer Dos opciones La primera La más obvia Parece que es la de recoger El objeto Que tenemos en esta casilla ¿No? Porque ¿Cuál es el plan Que en un momento Lo podemos hacer? Bueno Pues el plan Que podemos hacer Es Recoge el objeto Siguiente acción Si has recogido el objeto De ahí los condicionales Si has recogido el objeto Muévete a la derecha ¿De acuerdo? Y una vez que estés A la derecha Ahí no hay No hay No hay Perdón No hay incertidumbre Y entonces Se va a mover a la derecha Y recoge el otro objeto ¿De acuerdo? Si Si has recogido el otro objeto Pues hemos terminado ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor Si recoger el objeto Pues en la primera casilla Pues no lo recoja Entonces No se le cae Porque todavía no tiene recogido el otro O sea puede pasar Que recoja los dos Por ejemplo ¿No? Es decir Estando aquí Diga Recoge la Recoge La El objeto Y en vez de recoger solo uno Pues recoge el otro ¿Qué pasa? Bueno pues Que eso se ve aquí ¿No? Es decir Cuando nosotros mandamos recoger Pues vamos a llegar a un nodo I Ese nodo I ¿Qué va a decir? Bueno pues puede pasar Lo que hemos dicho ¿No? Puede pasar que lo recoja Recoja bien el objeto Entonces llegamos al nodo 5 Al estado 5 Que diga En el cual es el mismo que este Pero que ya el objeto no está aquí Sino que lo tendría el agente ¿Vale? Entonces Eso es el estado que nosotros esperamos Pero puede darse Por la incertidumbre que hemos visto antes Que en vez de recoger solo uno Pues recoja los dos No se puede dar el hecho De que se le caiga el que ella tiene Porque todavía no tiene ninguno ¿De acuerdo? Entonces Aquí Pues recoja los dos ¿Qué pasaría? Que ahora tenemos que solucionar Tenemos que aportar soluciones A las dos ramas ¿De acuerdo? Esta de aquí Ya tendría Sería una solución Porque estamos en el estado 7 En el cual tendríamos Los dos objetos recogidos ¿De acuerdo? Y entonces Por eso lo simboliza aquí Componiendo objetivo debajo Al ser un estado objetivo Al ser un estado final Esta rama de aquí Del nodo I Estaría solucionada Pero esta de aquí no ¿Por qué? Porque todavía nos faltaría Por recoger el otro objeto ¿Vale? Entonces ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno Pues ahí Podríamos hacer Dos acciones ¿Vale? Podríamos movernos a la derecha O de nuevo Mandar recoger ¿Qué pasaría? Recoger de nuevo No tiene mucho sentido Pero bueno Lo he puesto Porque en un momento dado Bueno Por que el árbol sea un poquito más amplio Se vean las diferentes opciones Y porque en un momento dado Puede ser que la percepción Que tenga el objeto A Puede fallar ¿De acuerdo? Puede fallar Y cree que todavía está el objeto Cuando ya lo ha recogido Eso también puede ser Un grado de incertidumbre ¿De acuerdo? Podríamos introducir Un poco de incertidumbre Y podría ser otra de las opciones Que generasen No determinismo No solamente el hecho De que el recoger Pueda ser Pues en un momento dado Una opción Que puede no ejecutarse Del todo bien O como se esperaba Sino que además Las percepciones que recibo Si eso es muy común Que las percepciones Que recibe la gente Pues no sean buenas ¿Vale? Hay un cierto grado De incertidumbre Y en este caso Puede ser Que crea que todavía Está ahí el objeto Y entonces ejecutase Este recoger ¿De acuerdo? Bien Si nos movemos a la derecha Pues tendríamos aquí Estaríamos aquí ¿De acuerdo? Estaríamos Hemos dicho que ahí Es un nodo Y este es otro nodo No hay nodo Y entremedia Como este o este ¿Por qué? Porque movernos hacia la derecha No tiene incertidumbre ¿De acuerdo? No Es determinista No hay incertidumbre ¿Qué ocurre? Bueno pues Estaríamos en esta nueva situación Por supuesto Aquí no lo he puesto Lo simbolizaron en esta fecha Pero lo que tenemos que hacer Es algo así Como mandar aquí Recoger ¿Vale? Y entonces Podría darse Otro nuevo do i En el cual Bueno pues Puede ser que lo recoja Que no Etcétera Pero como digo Como puede ser muy amplio Pues lo he dejado ahí ¿Vale? Pero en principio parece Que la solución es Esta es la solución De esta rama Y la solución De esta otra rama Pues parece que va por aquí En vez de por aquí ¿Vale? En principio parece que va por ahí Y podría ser que se encontrase aquí ¿De acuerdo? ¿El plan de contingencia ¿Qué es lo que diría? Pues el plan de contingencia Es que si al final Esta La tenemos solucionada Si esta también La logramos solucionar Pues puede ser Que la solución completa Sea por esta rama de aquí Y entonces De esa forma Bueno pues sería Ejecutas esta opción De recoger Si recoges los dos Has terminado Si no has recogido los dos Te mueves a la derecha Recoge el objeto Si no has recogido Hemos terminado Si no has recogido Etcétera ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si aquí lo mandamos recoger de nuevo Porque la percepción no es buena Y no se da cuenta Que ya lo ha cogido Y cree que también lo ha cogido Pues pueden darse También varias situaciones ¿Por qué? Porque decimos que recoger Es incierto ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Lo primero que puede pasar Que bueno Pues que intenta recoger de nuevo Y como ya no hay objeto Pues no hay nada que recoger Pues volvamos otra vez A la misma situación Si os dais cuenta Esta situación 5 Se vuelve a repetir aquí Eso Lo que genera Es cosas Como yo indico aquí Que se llaman bucles Es decir Cuando aparece un estado Que ya estaba anteriormente Imaginaros que en un momento dado Un robot Que intenta ir hacia adelante Y patina Y no avances Y sigue en el mismo estado Pues al estar en el mismo estado ¿De acuerdo? Pues lo que ha generado Para ser sincero Es un bucle ¿Por qué? Porque vamos a estar Otra vez a estar aquí Como quien dice Vamos a estar otra vez aquí Los bucles Los vamos a tratar En los siguientes vídeos ¿De acuerdo? No vamos a hablar De ese problema Nosotros ahora mismo Lo que estamos intentando hacer Es un ejemplo Para entender bien Cómo son las búsquedas Con árboles ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta De que es un problema De que suele ser un problema Normalmente cuando aparece un bucle Se para ¿De acuerdo? Paras ahí Te detienes ¿Vale? Como ya ha aparecido ese estado Como ya sabemos En un momento dado Recordados de las búsquedas En un momento dado Que teníamos un conjunto Se llamaba expandido Recordados De los estados Que ya habíamos Por los que ya hemos pasado Y demás Bueno pues tenemos que compararlo Con los expandidos Y ver si ya se ha producido Un bucle o no ¿Vale? Pero hay que tratarlos De una forma especial Porque claro Aquí no tenemos O sea es decir Cuando aparecían bucles En las búsquedas Normales Por así decirlo Pues lo que hacíamos era Descartábamos A su solución Directamente Aquí no podemos descartarla Porque con los nodos Y tenemos que tener en cuenta De que bueno Pues en este caso Es un bucle En el nodo 5 Bueno pues no hay mucho problema Porque lo único que se haría Es esta línea de aquí Por así decirlo Se redirigiría hacia aquí Y bueno pues en principio Ese bucle Si no tuviera más opciones Pues ya queda cerrado Y no hay problema ¿Vale? Lo único que pasaría Es que se quedaría en el 5 Hasta que se ejecutase bien La acción ¿Cuál es el problema? Que se sigue recibiendo Percepciones malas Pues entonces ¿Qué ocurriría? Que se quedaría ahí atascado Y ese es el problema Que tenemos que solucionar Bien Por el otro lado ¿Qué puede ocurrir? Pues que cuando intenta Coger el objeto Que supuestamente está ahí Pero que no está Pues se le caiga El objeto El objeto que realmente Has recogido Pues se le caiga Lo que decíamos a veces ¿No? Que se te puede caer El objeto que ya había Recogido anteriormente Entonces Bueno Volvemos otra vez A la situación inicial Y de nuevo Estamos en un bucle ¿De acuerdo? Este bucle Se reaccionaría aquí arriba Y habría que dar Algún tipo de solución Entonces como veis Los árboles se complican Bastante ¿Vale? Se complican bastante Esta rama del árbol Bueno La he puesto un poco Por completar Pero podríamos decir Bueno Pues en vez de recoger Este objeto Pues a lo mejor Lo podemos mover a la derecha ¿De acuerdo? Y nos movemos a la derecha ¿Por qué? Porque lo mismo Puede ser que la percepción falle Y crea que aquí no hay objeto Como cree que no hay objeto Pues se mueve a la derecha ¿De acuerdo? O sea Y como la acción Moverse a la derecha Es determinista Pues no hay nodo Y entre medias Sino que directamente Se mueve a la derecha Y ya está ¿De acuerdo? Yo espero que Las letras Sean suficientemente grandes Para verlas Si no Recordad que siempre os podéis bajar En las presentaciones Del enlace que aparece En la descripción O en el blog Que lo suelo correr también ¿De acuerdo? Cuando tenga un ratito Pero si no Pues como siempre Lo voy diciendo yo Y espero que de esa forma Quede claro Bien Una vez que estamos en esta situación Pues puede pasar Varias cosas Por ejemplo Que aquí Pues en la percepción Diga Hay objeto Y no veo objeto Y entonces diga Ah pues entonces no hay objeto Pero ahora sí que con la percepción Ve que aquí en la izquierda Hay un objeto Pues entonces lo que va a hacer Es moverse a la izquierda ¿No? ¿Qué pasa? Que de nuevo Al moverse a la izquierda ¿Vale? No hay incertidumbre O sea es decir Aquí no En esta rama No ha aparecido No ha aparecido No 2i Pero aparece un bucle Un bucle porque Por lo menos vuelve a la situación inicial ¿De acuerdo? Y en cambio Si lo que hace es recoger Bueno pues tendríamos una situación Parecida a la que teníamos Pues esta zona de aquí ¿No? Es decir Con el tema de que Al recoger Aparece incertidumbre Y puede pasar dos cosas Primero por ejemplo Puede ser Que al recoger Pues coja los dos objetos Al mismo tiempo Que lo que pasaba aquí ¿No? Y entonces estemos En el estado 8 ¿Por qué? El estado 7 era el que estaba a la izquierda De la gente Y el estado 8 es el que estaba a la derecha Y es el objetivo Hemos obtenido la solución Pero también puede pasar Que lo esperado Que recoja solamente El objeto que está Pues en su casilla Y ese es el estado 4 ¿De acuerdo? Por supuesto Ahora tendría que recoger Este de aquí Y entonces El árbol tendría que crecer Por aquí Como veis Los árboles ya son Mucho más complejos Ya no son Áboles tan sencillos Como hemos tenido hasta ahora Sino que ya simplemente El hecho de que puedas tener Esa pequeña incertidumbre Ya está generando Que bueno pues Estos nodos sí Hacen que La complejidad La explosión Por así decirlo De combinaciones Que pueden darse Pues hacen que el árbol Sea mucho más grande ¿Qué va a ocurrir? Cuando estemos por ejemplo Con juegos Van a aparecer los nodos sí Lo van a aparecer los nodos sí Por ejemplo Pues en cuanto Las acciones del adversario Por ejemplo Las acciones del adversario No se sabe lo que va a hacer Entonces suponemos Que puede hacer Todas estas opciones diferentes Y entonces Esos son nodos sí Y dependiendo de la acción Que haga Pues vamos a ejecutar Luego unas listas de acciones U otras ¿De acuerdo? Por ejemplo En el AGT O en cualquier otro juego De estos Que tampoco A priori parece Que no son tan complejos Pero que luego Tienen una explosión Combinacional Tremenda O sea Es decir Muchas veces Los algoritmos de AGT Si no tienes una gran capacidad De cómputo Y no tienes un almacenamiento Muy grande Pues a lo mejor Puedes prever Dos o tres jugadas Hacia adelante Y ya está No puedes prever más ¿No? Otros juegos como el GO Por ejemplo Que hasta hace poco Bueno pues El famoso Este DeepMind De Google Ha ganado Al campeón de GO Pero hasta hace poco Se consideraba Que era muy difícil Que una máquina Pudiera ganarle Porque No valía solamente Con probar opciones diferentes Sino que tendrías Que tener ciertos conocimientos Cierta intuición O sea Tendrías que tener ya Un grado de inteligencia mayor Y entonces Se ha visto por ejemplo Que el DeepMind Ha sido capaz de obtener Esa Por así decirlo Ha dado un paso más allá Y no solamente lo que hace Es probar diferentes combinaciones Sino que ha logrado Ha logrado aplicar ciertas estrategias O tiene cierta intuición Que las ha ido adquiriendo Él por aprendizaje Que es lo más significativo ¿De acuerdo? Pero a lo que voy No me enrollo Es que simplemente Lo que ocurre con esto Es que Al introducir este tipo de nodos La cantidad de ramas Por así decirlo Que se pueden expandir Es mucho mayor ¿De acuerdo? Porque aquí En vez de tener Solamente Dos hijos Lo que tenemos es un hijo aquí Pero aquí tenemos Un conjunto de ellos ¿Vale? Por así decirlo Esto es como Si todos estos fuesen hermanos Por así decirlo Pero no lo son Debidas de nodo y ¿Vale? Pero que aún así Es como si fuesen Estados hermanos ¿De acuerdo? O sea Son estados que se pueden dar A partir De aplicar una acción En este estado aquí Entonces Como digo Pues se vuelve Bastante más complejo Espero que con este ejemplo Pues haya entendido Cómo Cómo funcionan los valores Y yo De acuerdo Y que bueno Si tenéis cualquier duda Ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Bien Pues por hoy Esto es todo Lo que me interesaba Sobre todo Era poner un ejemplo Que permitiera entender Cómo funcionan las búsquedas I.O. ¿De acuerdo? A partir de ahora Vamos a utilizar este ejemplo Este mundo simple Por así decirlo Para poner ejemplos Que nos puedan Clarificar mejor Este tipo de algoritmos Que ya empiezan a ser Un poquito más complejos ¿De acuerdo? Y ahora en los siguientes vídeos Pues vamos a ver Seudo código Vamos a analizar Un poquito la complejidad Que tiene esto Que aplicabilidades Se pueden usar Si son tratables O sin tratables Porque ya veis un poco Que la cosa es complicada O sea Simplemente con algoritmos I.O. Simple No se puede Trabajar Por así decirlo Algo en problemas Muy concretos Ya veis que Incluso un mundo Que es relativamente simple Muy simple Genera ciertos problemas Como son los bucles Como son Esos ciclos Que aparecen Entonces todo eso Hay que tratarlo ¿De acuerdo? Entonces eso lo veremos En los siguientes vídeos Como siempre digo Bueno me gusta Que participéis Que lo haréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais al me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Y recordad suscribiros al canal Pues que he publicado Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿De acuerdo? Y si te dejo aquí Comentario Cualquier duda Cualquier duda Perdón Cualquier sugerencia Me lo dejáis en los comentarios Si os contesto En cuanto pueda ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Hasta pronto